Sean bienvenidos a la historia de hoy. En esta oportunidad quiero contarte una reflexión sobre el cómo el resentimiento puede tener consecuencias fatales y la importancia de tener siempre una relación pacífica con los demás puede sacarte de tremendos aprietos. Antes de continuar te agradecería que te suscribieras a mi canal y activaras la campanita para recibir todo mi contenido y no olvides darle me gusta al vídeo. Eleonora se encontraba en la cocina secando sus lágrimas mientras intentaba distraer su mente de los recuerdos felices del pasado pero que en ese preciso momento se le antojaban muy amargos estaba recordando el día de la boda de su hijo aquel día su adorado Julián desbordaba vida y alegría y estaba feliz por casarse con una mujer maravillosa su nuera en verdad era una mujer excepcional amable y educada Raquel siempre estaba al pendiente de las necesidades de los demás y siempre tenía una palabra amable para todos Eleonora recordaba su orgullo y tranquilidad al saber que su hijo compartía su vida con alguien tan espléndida o al menos eso fue lo que pensaba ella lo cierto es que sus esperanzas de un futuro feliz se vieron desechas por un terrible acontecimiento que había tenido lugar dos años antes no quería seguir pensando en eso así que se concentró en terminar el almuerzo para su pequeño nieto de cuatro años Esteban el niño correteaba de aquí para allá buscando una pelota del doble de su tamaño que se le escurría de las manos Esteban no corras tanto te vas a caer porque no te sientas a ver la tele el niño la vio con una sonrisa traviesa y le dijo no yo quiero atrapar la pelota la anciana sonrió mientras pensaba en lo mucho que se parecía a su nieto a su hijo Julián siempre fue muy seguro de sí mismo e irremediablemente impulsivo aparentemente Esteban había heredado esos rasgos de su padre la sonrisa de la mujer se quedó congelada cuando un pensamiento le pasó por su mente si eso fue lo que Esteban heredó de su padre que será lo que heredó de su madre el solo hecho de plantearse dicha pregunta hizo que un frío cortante le atravesara el corazón al día siguiente la anciana estaba en un despacho de abogados esperaba turno para tratar con el agente que llevaba a su caso señora rodríguez usted es la siguiente la anciana se levantó para entrar a la oficina del legalista que estaba ayudándole a reclamar parte de la herencia que le correspondía a su nieto Esteban señora Leonora espero esté bien bueno me temo que no le tengo muy buenas noticias nuevamente sus consuegros se han inclinado hacia el fideicomiso para cuando Esteban cumpla la mayoría de edad argumentan que en caso de que usted no pueda hacerse cargo de la manutención del niño entonces le conceda la custodia a sus otros abuelos Eleonora sintió como la rabia se apoderaba de ella levantándose de la silla exclamó furiosamente por supuesto que no no pienso darle la custodia de mi nieto a una familia enferma que fue capaz de criar a una asesina lunática si mi nieto y yo debemos comer sopa todos los días así será Eleonora salió del despacho hecha una furia y con lágrima de frustración en su rostro no podía creer que la familia que le había arrebatado a su hijo deseaba también quitarle a su nieto como si ella no fuera una opción segura de camino a su casa no pudo evitar que los oscuros recuerdos volvieran a su mente era verano cuando Julián y Raquel decidieron pasar un fin de semana románticos en una cabaña el joven matrimonio había decidido dejar al pequeño Esteban de dos años al cuidado de su abuela paterna Eleonora la mujer mayor pensó que los jóvenes necesitaban un descanso del trabajo pues ambos se esforzaban demasiado en la empresa propiedad de la familia de Raquel volveremos el lunes en la tarde mamá avísanos si pasa cualquier cosa con Esteban por favor vayan tranquilos mis niños no se preocupen Esteban y yo nos la vamos a pasar muy bien pensó que si hubiese sabido lo que sucedería jamás había permitido que su hijo se marchara con aquella loca el domingo recibió la peor llamada del mundo para una madre la policía había identificado a un cadáver que respondía a las características de su hijo en el mismo resort en donde él se estaba hospedando con su esposa cuando llegó al lugar con su nieto en brazos tuvo que pasar con la traumática experiencia de reconocer el cuerpo de su hijo quien había muerto producto de múltiples puñaladas sentía que un agujero negro estaba a punto de tragársela pero lo peor aún estaba por llegar el detective encargado del caso la hizo pasar a una sala de interrogaciones mientras dejaba al pequeño Esteban en manos de los servicios sociales señora lamento mucho lo que le sucedió a su hijo pero mucho me temo que la información que tengo que darle le afectará aún más todas las investigaciones apuntan a que fue la propia esposa de su hijo quien lo asesinó aparentemente Raquel sospechaba de que Julián le estaba haciendo infiel ella no podía soportar el dolor de la separación así que optó por asesinarlo y luego suicidarse Eleonora estaba impávida no podía creer lo que estaba escuchando quería destruir todo lo que estaba en la habitación pero en lugar de eso se mantuvo inmóvil observando al detective con un rostro de terrorífica perplejidad quería encontrar algo que decir pero el oficial se le adelantó entiendo que lo que le estoy diciendo no es nada fácil de asimilar pero quería decírselo para que lo tenga en cuenta antes de escuchar al abogado de la familia de su nuera en un momento el corpulento hombre se había levantado y salió de la sala de interrogación para darle paso a un hombre elegantemente vestido quien de inmediato tomó asiento frente a Eleonora señora Eleonora lamento tener que conocerla en tan lamentables circunstancias soy Samuel altiplano el abogado de la familia reyes me presento ante usted para comunicar la intención de la señora reyes de reclamar la custodia de esteban mis clientes conocen que su hijo Julián era quien asumía sus gastos así que entienden que su situación económica puede ser complicada y no es ideal para hacerse cargo de un niño tan pequeño es por ello que mis clientes desean llegar a un acuerdo con usted y solicitar formalmente la custodia de esteban y a usted se le compensará con una mensualidad y la posibilidad de visitar cuando usted quiera al niño y también la posibilidad de pasar fines de semanas con él solo necesito que firme un par de documentos y todo estará arreglado Eleonora sintió una furia indescriptible que le subía el pecho y amenazaba con tragársela entera desde adentro se levantó firmemente y le gritó una cantidad impensable de improperios al abogado incluso quiso a ofetearlo pero los efectivos de la policía la detuvieron sin embargo sus consuegros no se darían por vencidos con apenas una rotunda negativa estaban decididos a ser los representantes legales de su nieto e incluso la llevaron a un juicio afortunadamente para Eleonora el juez aceptó el argumento de su abogado de que los padres de la presunta asesina de su hijo no eran la mejor opción como representantes así tuvieran las mejores condiciones económicas por tanto Eleonora fue nombrada legalmente como la representante de Esteban pero eso no impidió que sus consuegros siguieran presionando de otras formas como hijo reconocido de Raquel Reyes a Esteban le tocaba una parte de herencia o por lo menos una manutención pero sus abuelos maternos se negaban a dársela a menos que fueran ellos quienes administraran los gastos del infante como Eleonora también se negaba a someterse a semejante ultraje los reyes optaron entonces por hacer un fideicomiso para entregar la herencia al propio Esteban cuando cumpliera 18 años Eleonora había entrado en una espiral de abogados y artimañas legales casi inmediatamente al enterarse de la muerte de su hijo de hecho se negó categóricamente a que su hijo fuese enterrado en el mismo lugar que su nuera quien era la primera sospechosa por su asesinato todo esto había provocado que no hubiese podido guardar el luto y tener un proceso de aceptación normal por la muerte de su hijo fue por eso que no pudo reaccionar a tiempo cuando estando en el parque luego de salir del buffet de abogados viera a su hijo y a su nuera subiendo a un elegante auto negro simplemente no podía creer lo que estaba viendo así que se quedó estática tratando de discernir si lo que había visto era cierto los rostros de la mujer y el hombre que habían visto eran idénticos a los de su hijo y su nuera por lo que no podía tratarse de una ilusión de su mente pues además se encontraban a una calle de distancia frente a un elegante complejo de apartamentos cuando sus pies le respondieron se levantó de la banca donde había estado llorando y cruzó la calle tratando de averiguar el destino del auto estaba muy confundida y asustada así que decidió volver a su casa ya allí compartió su increíble encuentro con su vecina lucrecia mientras esteban veía la televisión la mujer ya entrada en años escuchó la historia de su amiga y luego le respondió bueno en verdad es bastante extraño no creo que puedas confundir la cara de tu hijo me parece que lo mejor es que vuelvas a esos apartamentos e intentes descubrir si realmente se trataban de julián y raquel eleonora pensó que su amiga tenía razón por lo que regresó al día siguiente para probar suerte pero en todo el tiempo que estuvo allí no vio a nadie parecido a su hijo o nuera sin embargo ella confiaba plenamente en lo que había visto así que no desistió y siguió visitando los apartamentos por tres días en distintas horas hasta que finalmente el cuarto día casi al mediodía vio a una mujer idéntica a su nuera quien iba entrando al edificio de inmediato la anciana la tomó con fuerza del brazo y le dijo raquel eres tú eres tú verdad a pesar de llevar unos gruesos lentes de sol eleonora pudo ver que la cara de la mujer se dibujaba una mueca de espanto la mujer joven tomó a la anciana del brazo y la llevó casi a rastras por el elegante pasillo del edificio hasta el ascensor eleonora estaba a punto de pedirle que la soltara pero la joven mantuvo firme su agarre mientras le decía que guardara silencio subieron al ascensor y la mujer marcó la última planta el viaje en ascensor fue incómodo pues la joven se negaba a soltar a eleonora mientras ésta trataba de determinar si realmente se trataba de raquel al llegar al último piso la joven hizo un gran esfuerzo para abrir la puerta sin soltar a la anciana para meterla dentro del apartamento y luego cerrar la puerta tras de sí la mujer se quitó las gafas de sol y eleonora pudo ver que no se trataba de raquel sino de alguien con un parecido casi idéntico quién eres y por qué preguntas por raquel la anciana la anciana no sabía qué responder pero de inmediato escuchó un sonido de pasos que se acercaban a la estancia en ese momento vio a un hombre totalmente parecido a su hijo pero que no era él eleonora se sintió como una tonta por creer que su hijo podía seguir vivo cuando ella misma había visto cómo lo enterraban de pronto la mujer parada frente a ella volvió a hablar quién eres y por qué preguntas por raquel anciana yo 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 solo pensé que te parecías mucho a una muchacha que conocí se llamaba raquel pero no la he vuelto a ver desde hace ya muchos años la mujer y el hombre se vieron y de inmediato comenzaron a reír el hombre fue el que tomó la palabra nuevamente tú crees que somos idiotas anciana nosotros sabemos exactamente quién eres tú eres eleonora la madre de julian y la abuela de esteban y justo la persona que está haciéndonos la vida difícil la anciana estaba confundida y muy asustada sabía que estaba en peligro pero no tenía idea de cómo iba a escapar verás abuelita dijo la mujer nosotros necesitamos que firmes la autorización para que esteban pase a ser cuidado por sus abuelos maternos en verdad es muy urgente para nosotros la anciana sintió que un frío terrible se la alojaba en el corazón cuando escuchó que esas personas estaban hablando de su nieto qué saben de mi nieto qué quieren de él la pareja se posicionó amenazadoramente delante de la puerta antes de contestarle pues verá doña leonora nosotros somos pues cómo le diría una pareja de estafadores nos ganamos la vida estafando a empresarios y personas incautas hace algunos años nos encontramos con raquel y julián en una cena de negocios y todos coincidimos en que nuestro parecido era casi increíble pero a pesar de nuestras jugosas ofertas de negocio tu hijo y tu nuera pudieron ver a través de nuestro engaño así que lamentablemente teníamos que hacer algo la empresa de los reyes era un activo que no podíamos dejar pasar el plan original era sólo matar a tu hijo e inculpar a raquel para que ella cediera nuestra presión y nos diera una generosa cantidad para aceptar nuestra culpa pero las cosas salieron mal y terminamos matando a los dos pero comenzamos a movernos de inmediato en nuestro plan de respaldo buscamos un abogado falso y de inmediato te pusimos en contra de tus consuegros la idea es que autorices la custodia legal para los reyes pero en realidad será para nosotros pediremos un enorme rescate a los reyes que ellos por supuesto pagarán gustosos y entonces le vamos a devolver a su nieto sano y salvo lo prometemos eleonora no podía creer lo que escuchaba intentó ponerse de pie pero las piernas le fallaban y no podía además estaba consciente de que era vieja y no podía ganarles a dos jóvenes en velocidad o fuerza estaba a punto de empezar a suplicar por su vida cuando escuchó unos amenazadores golpes en la puerta policía sabemos que están allí abran la puerta la pareja se vio y de inmediato comenzaron a moverse el hombre tomó a la anciana del cuello mientras que la mujer le pasaba un cuchillo para amenazar a la policía con eleonora como rehén la policía no tardó nada en derribar la puerta y en entrar con armas en búsqueda de los criminales sara blanco y daniel serpa están rodeados suelten a la anciana y nadie saldrá lastimado de pronto la escena se tornó muy rápida y confusa para eleonora sentía que el aire le faltaba y que se desmayaría en cualquier momento sin embargo en apenas un momento de confusión escuchó un disparo y sintió que el agarre del hombre se ablocaba de inmediato corrió hacia los policías cuando volteó vio que aquel hombre que había confundido con su hijo se hallaba herido en el suelo la anciana no pudo con tantas emociones y se desvaneció casi tres horas después recuperó la conciencia y estaba en el hospital los oficiales estaban esperando que estuviera estable para tomar sus declaraciones ellos le explicaron que llevaban muchos años detrás de esa pareja de criminales y que gracias a una llamada del portero de la residencia habían podido dar con la dirección exacta de los delincuentes gracias a su testimonio aquella pareja no tendría posibilidad alguna de salir en libertad unas semanas después eleonora decidió presentarse en la casa de sus consuegros temerosa de lo que podría pasar pero decidida a tratar de enmendar la relación sorprendentemente la pareja reyes la recibió con la máxima cordialidad agradecidos por tener la oportunidad de ver a su nieto el señor reyes fue quien tomó la palabra en primer lugar señora eleonora no sabe lo agradecidos que estamos por su visita y la de esteban queremos que sepa que cualquier enojo y malentendido están ahora en el pasado seguidamente su esposa también tomó la palabra esa mujer también intentó ponernos en su contra buscó un abogado falso que nos hacía creer que usted estaba pidiendo una absurda cantidad de dinero a forma de manutención para dejarnos ver a esteban estamos muy arrepentidos por haber caído en su trampa eleonora se dio cuenta que todo ese tiempo estuvo peleando contra fantasmas y que todo se hubiera solucionado si hubiese soltado el rencor desde ese momento esteban creció rodeado por el amor de sus tres abuelos quienes le enseñaron que la mejor forma de tratar con tu enemigo es con respeto y tranquilidad hasta aquí la historia de hoy esperamos que te haya gustado y que en ella hayas encontrado una importante reflexión gracias por visitarnos si te ha gustado el vídeo dale me gusta y compártelo con tus amigos hasta la próxima